Y ahora nos dirigimos hasta, supongo, Iztapalapa, en la Ciudad de México, con el buen Isra de Belafonte Sensacional. ¿Cómo estás, Isra? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos por allá. Estamos muy bien, estamos muy emocionados. Vamos a ir a tocar allá su tierra. Exactamente, vas a venir a la Ciudad de Puebla, este programa que se está escuchando ahorita en el 103.1 FM en la Ciudad de México, ya en el área de la Cusco, el viernes aquí en la Ciudad de Puebla, en Radio Guap, y el domingo en la radio del Circo Volador, Circo Volador Radio. ¿Cómo estás, Isra? Cuéntanos esta propuesta tan peculiar que es Belafonte Sensacional, que es una propuesta que en cuanto a integrantes puede ir del acústico, puede ir a la banda, puede hacerse con puros efectos de sonido y pista, una propuesta muy versátil. Cuéntanos de qué se trata Belafonte Sensacional. Belafonte Sensacional es un proyecto musical ya hace 13 años, parece poco tiempo, pero ya pasó un rato. Es un proyecto personal que busca justamente poder comunicarnos con otros seres humanos a través de la música. Entonces, al descubrir que podía hacer canciones, he tratado de buscar músicos que me ayuden, que forman parte de este proyecto y eso es lo que sucede. A veces me puedo presentar yo solo, a veces con toda la banda, a veces con la mitad de la banda. Lo importante es transmitir el mensaje. Y creo que somos un grupo, es un proyecto musical muy inspirado en la Ciudad de México y sus sonidos, por lo tanto exploramos distintos géneros, distintos estilos. Y pues siempre también con esta visión de lo chilango y de lo mexicano. Es interesante, sobre todo por esta presentación que vas a tener en este festival, que se habla de diásporas y raíces, viviendo en una de las zonas más pobladas del mundo, como lo es Iztapalapa. Y las narrativas de esta gran ciudad, que en tus rolas se reflejan muchos personajes, muchas situaciones. ¿Qué de particular tiene el rock mexicano que le provoca una identidad, que provoque decir, esto es rock mexicano? Yo creo que tiene que ver desde el lenguaje, en cómo nos expresamos y cómo doblamos el lenguaje, siempre con un sentido lúdico, juguetón. Pero creo que en su profundidad, esta forma de hablar que tenemos los mexicanos, los chidangos, el español, tiene también que ver con un tipo de rebeldía y de resistencia. Sobre las buenas costumbres, las formas correctas. Los mexicanos lo hacemos de una forma, pues, cualquier diario del mundo, tiene también su origen en la poesía, ¿no? Y cómo ahí, pues, si desdoblamos las palabras, el lenguaje, encontramos otros significados. Entonces, yo creo que esto, de alguna forma, sí nos da una identidad, le da una identidad al rock mexicano con grupos como desde el TRI, ¿no? Rodrigo González, Tex Tex, toda esta parte del rock urbano. Y también creo que tiene que ver con que también el rock, no necesariamente ahora, en este siglo XXI, es representado por un sonido específico o por un ritmo, sino por un concepto, ¿no? Entonces, podemos encontrar rock and rolles en los tones, en las cumbias, en las salsas, en el rap, en el reggaetón, ¿no? Porque traducimos el rock como un tipo de rebeldía y resistencia, pues, podemos encontrar en todas estas musicas también ese mismo concepto y esas mismas ganas de decir que en él, ¿no? Yo creo que ahí hay un lugar donde podemos encontrar también grupos como Café Tacuba, como La Maldita Vecindad, no sé, por decir algunos de los más famosos, ¿no? Y yo creo que ahí radica la identidad del rock mexicano, en cómo hablamos, cómo nos expresamos, y también cómo nos apropiamos de las distintas músicas, las personas nuestras, y lo hacemos desde la rebeldía, ¿no? Que esa puede ser la constante en ti, ¿no? Esta resistencia, esta irrupción, este ser contestatario, que además heredas, o en este eslabón del rock mexicano, donde vienen los rupestres, donde desde Rodrigo González, que van tomando la ciudad como escenario, que bien puede ser parte del rock urbano, ¿no? Parte del rock urbano. Tú eres uno de los eslabones evolutivos, por decirlo así, de los que hacemos críticas, lo veo así. ¿Tú te consideras heredero de toda esta generación? Claro que sí, claro que sí, y creo que no sobra decir que para este tipo de artistas, la ciudad no solo es un escenario, sino muchas veces, y la mayoría de ellas es protagonista, ¿no? O personaje o antagonista, ¿no? De la ciudad, como un ente con el cual dialogamos, amamos, odiamos, divinos, morimos, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí, sí, me siento muy, me siento muy, este, muy cercano al rock urbano, me siento muy cercano al rupestre, me siento muy, muy cercano, pues, a toda la, a toda la música mexicana que se ha hecho, desde el, desde lo lúdico, desde lo juguetón, desde lo rebelde, desde lo marginal, ¿no? Y creo que estas músicas representan eso. Qué chido, Isra, este, con este proyecto de la fonte sensacional, que estará el próximo domingo en la ciudad de Puebla, el festival comienza a las 12, y tú estarás tocando a eso de las 2 de la tarde, más o menos, ¿no? Así es, pues, vayan a, vayan también a este importante evento, y, pues, pasársela chido, este, también, pues, de eso se trata, ¿no? Exactamente. Pues, hay que decirle a la banda cómo te escucha, cómo te encuentra en las redes sociales. Pues, miren, este, pueden encontrar nuestra música en todas las plataformas digitales de streaming, como Vela Fonte Sensacional. También pueden descargar nuestra música gratuitamente desde cero pesos en nuestro bandcamp, eh, en la fonte sensacional. Y si quieren ponerte en contacto con nosotros, abrir el diálogo de la televisión, lo pueden hacer en las redes sociales, en Facebook, Vela Fonte Sensacional, en Instagram, igual, Vela Fonte Sensacional, o en el X, sería la arroba, o la Vela Fonte. Y, pues, ahí están, ahí pueden escuchar nuestra música, y también, pues, ver algunos videos en el YouTube. En fin, hay, hay, hay formas, ¿no?, de, de, de entablar este diálogo. Eso, y de acercarse a Vela Fonte. Muchísimas gracias, Isra, un gran abrazo, y por acá te vemos el domingo. Muchísimas gracias a ti por la entrevista, mi hermano, y un saludo a toda, a toda tu audiencia, de toda la ciudad de allá de Puebla. Chilísimo, gracias. Hasta luego. Bye, bye.